Hoy en Cocina en tu Casa aprenderemos a realizar un exquisito cujen de manzana Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas la receta completa Hola, bienvenidos a Cocina en tu Casa Hoy les traigo la maravillosa receta del cujen de manzana o tartaleta de manzana Una receta muy fácil con una masa de galleta espectacular Que más de seguro a los integrantes de tu familia les va a encantar Pero antes de ir con los ingredientes no olvides suscribirte al canal De compartir el video, darle me gusta y comentar que te ha parecido esta receta En los ingredientes vamos a necesitar una a dos cucharaditas de canela molida 150 gramos de margarina o mantequilla 100 gramos de azúcar 1 huevo entero 300 gramos de harina 150 gramos extra de azúcar Y 3 cucharaditas de vainilla Sin olvidar lo más importante en esta receta que serían las manzanas Ya sea verde, roja o amarillas Poco importa el color Si no has alcanzado a anotar todos los ingredientes no te preocupes Ya que en la descripción de este video encontrarás un enlace Que te llevará a los ingredientes detallados y escritos en mi blog de recetas La canela en polvo y el azúcar granulada la dejaremos de lado porque la ocuparemos al final En un bowl o en una budinera comenzaremos a mezclar el harina, el azúcar, la margarina o mantequilla Dependiendo de lo que hayas usado La vainilla y el huevo Para formar una masa Una masa homogénea, compacta y que no se nos pegue entre medio de los dedos Esta es esa típica o tradicional masa tipo galleta Te puede servir tanto para bases de tartaleta, de cujen, de pie de limón O simplemente hacer galletitas con decoraciones para los niños Puedes ocuparla exactamente igual para todas las preparaciones que te he mencionado Amasaremos hasta lograr que esta no se nos pegue entre medio de los dedos Y al cabo de este tiempo ya podremos continuar con nuestra receta A continuación es el turno de las manzanas Las manzanas las vamos a pelar después de haber confeccionado nuestra masa Por la simple razón de que estas se ponen negras cuando entran en contacto con el aire Se empiezan como a oxidar Por lo tanto prepararemos nuestra masa en un primer tiempo Y enseguida pelaremos las manzanas para vaciarlas en su centro Quitarle las pepas y la parte dura que tiene la manzana Y enseguida las cortaremos para poder montar nuestra manzana sobre nuestra tartaleta Para que no te cueste Te recomiendo cortar siempre la manzana en dos Y enseguida realizar una especie de triángulo en el interior Insertar el cuchillo de forma diagonal Dar la vuelta Y enseguida realizar el mismo corte del otro lado De esta forma saldrá mucho más fácil Con mucha más seguridad para que tú no te cortes Y quedarán perfectamente vaciadas en el centro Cuando hayas terminado con todas las manzanas de vaciarlas Vamos a cortarlas como en media luna Este corte será muy práctico y muy fácil A la hora de tener que montar nuestra cujien Nuestra tartaleta Y también va a ser mucho más rápido Para evitar que las manzanas no se te pongan negras O no se te oxiden Cuando hayas terminado de cortar todas tus manzanas Vamos a continuar con nuestra masa Esta ha tenido un leve reposo Por lo cual va a quedar un poquito más blandita Porque se ha podido oxigenar Vamos a separar un trozo de masa Un poquito para poder realizar decoraciones Cuando terminemos de poner las manzanas Que ya verás a continuación dentro del video El grosor que estimo conveniente yo Para este tipo de tartaletas En mi gusto personal La masa no me gusta muy gruesa Por lo tanto siempre la estiro entre 5 0,5 milímetros O 0,7 milímetros Todo depende del gusto Como te he dicho anteriormente Pero yo encuentro que queda perfectamente bien Ahora si ocupas harina sin polvos de hornear Puedes hacerla un poquitito más gruesa Con el riesgo de que esta quede un poco más dura Y mucho más difícil al momento de comerla Ahora si ocupas con polvos de hornear No te preocupes porque esta te quedará un poco migosa Blandita y muy crujiente Cuando ya hayas logrado estirar la masa del grosor que te he mencionado O del grosor que tu estimes conveniente Vamos a pasar una espátula por debajo de la masa Para que esta se despegue de nuestro mesón de trabajo Y la pasaremos al molde Si la masa te ha quedado muy pegajosa Recuerda siempre espolvorear un poquitito de harina En el plan de trabajo Para que esta no se te pegue al momento de estirarla Y te sea mucho más fácil poder alcanzar la talla del molde Para que la masa se pueda adherir bien al molde Independientemente si este es antiadherente o no Vamos a agregar mantequilla Tanto en la base como en las paredes del molde Para que la masa se pueda pegar bien cuando esta esté cruda Y se despegue fácilmente cuando esté cocida Puedes preocuparte bien de hacer la forma de los bordes de tu molde O si no lo tiene, pues no importa Te puede quedar liso Pero mientras tengas ese retazo que sobresale de la base de la tartaleta Pues te va a quedar guapo o chulo igual Cuando haya logrado poner bien la masa dentro del molde Vamos a agregar las manzanas Yo me he dado el tiempo de ponerlas una por una Bien ordenadas Pero puedes incorporarlas ya sea desordenadas O cortar las manzanas en cubitos Y ponerlas todas desparramadas dentro de la tartaleta Mientras tanto te comento que al momento de la cocción La manzana va a ir soltando ese juguito delicioso dulce Que tiene esta cuando está cruda Y pues irá incorporándose poco a poco dentro de la base de la masa Lo que te dará una textura ideal y muy perfumada Cuando hayas terminado de incorporar todas las manzanas Vamos a agregarle o espolvorearle azúcar granulada Es aquí donde ocuparemos el azúcar y la canela Que hemos dejado aparte al principio de la receta Espolvorearás tanto azúcar como a ti te guste Si no la quieres tan dulce pues agregas menos Si la quieres bien dulcecita agregarás los 100 gramos que te he mencionado Lo mismo para la canela Si te gusta con mucha canela pues agrégala de golpe Por toda la base de la tartaleta Y si no puedes agregar poquitito para que así no te quede tan pasoso El horno ya deberá estar precalentado a 180 grados En caso de ser un horno eléctrico Y en caso de ser un horno a gas Lo precalentaremos a llama alta Y cuando introduciremos nuestro cujen Pasaremos la potencia de la llama a llama intermedia A continuación te muestro lo que haré con el resto de la masa La he estirado de un grosor semejante a la base de la tartaleta Y enseguida cortaré tiras con ayuda de un cuchillo Lo más pareja posible y lo más semejante en cuanto a medidas Estas tiras las utilizaré para realizar decoraciones de masa sobre la tartaleta Dándole una especie de rombos Para que quede más bonita y mucho más presentable Al momento de presentarla a los invitados Cuando esté ya estilista la llevaremos al horno A la temperatura que te he indicado Durante 25 a 30 minutos O hasta que esta dore perfectamente Puedes también pintarla con yema de huevo Para que quede mucho más doradita Al cabo de este tiempo La tartaleta ya estará lista Como puedes ver perfectamente cocida Una masa tipo galleta increíble Y para que esta quede mucho mejor o mucho más húmeda Le puedes pintar mermelada de doradno Para que esta te quede más reposadita Más humedecida y mucho más blandita Este trozo que te estoy mostrando Lo he apartado para que lo probemos Ahora a continuación en el video Bien, es así como llegamos al final de este video Una receta muy fácil, muy rica, deliciosa Muy rápida de realizar Tanto en la confección de la masa Como en la cocción Y los resultados son realmente increíbles Yo aquí he guardado un trocito Para que la probemos en directo Y vean la cara de sorpresa ¿Qué hago? Porque de verdad Queda una masa como galleta Muy rica Pero a la vez muy blandita Nada más Muy aconsejable hacer en casa Un detalle Que deben tener en cuenta Que cuando esta la saquen del horno Pueden pintarle mermelada de doradno Para que quede aún mucho más mojadita Y quede realmente con ese punto delicioso Que debe llevar esta tartareta O cujen de manzana Vamos a probarla Y vamos a ver qué tal ¡Qué maravilla! Miren nada más la masa Quedan cordialmente invitados A preparar esta maravillosa receta Bien, es así como llegamos al final de esta receta No olvides suscribirte al canal Seguirme en las redes sociales Tales como TikTok, Facebook e Instagram Todos los links en la descripción de este video ¿Dudas o consultas? También déjamela en la cajita de comentarios Para responderte lo antes posible Y puedas concretar esta receta Al 100% Nos vemos en una próxima ocasión En una próxima receta Con nuevas ideas para ti Y tu cocina Aquí en Cocina en tu Casa Chau chau Y hasta la próxima ¡Gracias!